muy buenas chicas y chicos y sean bienvenidos a el piro raptor tu canal de dinosaurios de juguetes de argentina para todo el mundo muy buenas chicas y chicos este es el primer vídeo del canal mi nombre es víctor me conocen como víctor cajal tengo un canal principal de bay blaze con más de 80 mil suscriptores en argentina y decidí crearme un canal secundario de dinosaurios y vamos a inaugurar este canal haciendo un mega unboxing doble de dos figuras hermosísimas espectaculares de la colección dino ballet que me las regaló mi queridísimo cuñado sergio mayea sergio mayea artista dibujante ilustrador matancero lo pueden buscar en las redes sociales en youtube en instagram en facebook como sergio mayea pueden contratarlo gran ilustrador mi querido cuñado me regaló lo siguiente para navidad me regaló nada más y nada menos que este hermoso para mí es un dilophosaurus dilophosaurus por las crestas que tiene acá pero si se fijan bien es una mezcla rara entre un velociraptor blue parece parece mucho a blue por los colores y por las rayas y un dilophosaurus porque tiene las crestas típicas del dilophosaurus con un ser humano muy bueno una figura de acción ser humano con un arma para agarrar y atrapar y con una mochila de la colección dino ballet de la marca chat mei del año perdón 2021 este hermoso dilophosaurus que vamos a hacer un boxing ahora me lo regaló para navidad y me regaló para mi cumpleaños que fue el 26 de diciembre después de navidad otro dino ballet sebastián sergio sergio muchísimas gracias por estos regalos estoy muy contento me hiciste muy feliz y nadie me había regalado algo así nunca jamás así que yo que soy amante de los dinosaurios y coleccionista de dinosaurios me hizo muy feliz estos regalos increíbles me regaló el tiras el tiranosaurus reds miren nada más los colores que tiene este tiranosaurus reds impresionante nunca había visto un dino así aparte que son unos moldes muy buenos el plástico es muy bueno son buenas figuras son creativas son creativos los diseños son refrescantes son dinosaurios muy lindos de colección que también trae su propia figura humana mi propio y va a ser un chiste pero mejor no lo hago mi propio ser humano tiene un arma acá también para atrapar una mochila de la colección dino ballet de chat mei chat mei hace unos muy buenos e interesantes dinosaurios acá pueden buscar en las redes sociales en facebook chat mei del año 2021 del año pasado guau miren los un el unboxing doble que vamos a hacer en el día de hoy la frutilla de postre va a ser el tiranosaurus reds así que lo ponemos a un costadito y vamos a empezar haciendo un boxing del dilophosaurus miren lo que es esto chicas y chicos por favor le hago un zoom miren lo que es este espectacular dilophosaurus impresionante miren lo que es el ser humano que trae es un fotógrafo muy bueno muy buena la figura articulada realmente se trata de una figura de acción que está buenísima para hacer nuestro propio parque temático jurásico la verdad que la colección de no vale por si no lo sabían vino vale y fabrica muy pero muy buenos dinosaurios pueden en youtube buscar el comercial de la marca de vino vale la colección que hay ya hace un par de años que viene fabricando dinosaurios muy buenos así que sin más preámbulos sin más chachara vamos a abrir a este dilophosaurus y hacer una review vamos a abrirlo desde acá con nuestra amiga les presento a la amiga la tijera chinesca la tijera chinesca me acompaña desde todos los unboxings que yo hago de beyblade birds en mi canal principal que es víctor cajal vamos a abrirlo de acá vamos a abrirlo de acá también ahí estamos vamos a abrirlo de acá y de esta forma ponemos el tijero en costado miren como lo abrimos con mucho cuidado lo abrimos así lo abrimos así lo abrimos así levantamos esto cálculos a esto también está pegado con cinta bueno lo sacamos lo recortamos con cinta con con la tijerita perdón con la amiga la tijerita ahí estamos lo abrimos así lo levantamos y nos damos cuenta que tiene un precinto de seguridad este precinto hay que sacárselo para poder sacar la figura así que vamos a sacárselo no sé cómo creo que voy a tener que averiguar fuera de cámara cómo se saca esto bueno ahí lo averigüe simplemente se saca a rosca a rosca sacamos ahí sacamos está muy bien asegurado me parece muy bien que la figura esté completamente bien asegurada ejercemos un poquito de presión si lo compran en alguna juguetería sepan que van a tener que hacer esto no hagan fuerza al pedo lo sacan y así podemos retirar nuestro dilophosaurus les hago un zoom ahí lo sacamos retiramos al dilophosaurus espectacular y lo ponemos en nuestra mesita de dinosaurios y que nos queda proceder que procede muchachos vamos a quitar el arma vamos a quitar el arma vamos a quitar la mochila ahí enfocó bien vamos a quitar la mochila ahí está muy bien asegurado eso me pone contento es una figura que no se acharme y realmente hace un trabajo de calidad es muy bueno y podemos tenemos acá un paisaje que lo podemos si queremos guardar en algún lado no lo sé yo voy a tratar de conservar la cajita la voy a conservar después la voy a armar fuera de cámara y la voy a tener en mi colección de cosas bien acá tenemos las tres cosas fundamentales hacemos un zoom vamos a hacer una zoom vamos a ver en primer lugar vamos a analizar la figura el dilophosaurus miren lo que es está muy bueno está espectacular aparte es una línea económica súper económica súper accesible para hacer un buen regalo para un coleccionista de dinosaurios voy a hacerle un zoom miren lo que es en la cara y el rostro del dilophosaurus para mí es un dilophosaurus otros otros reviews de youtube dicen que es un utarraktor no lo sé no lo creo tiene la forma exacta de la cresta del típico dilophosaurus así que para mí es un dilophosaurus miren vamos a en primer lugar decir los colores que tiene vamos a hacer una review básica tiene los colores de una velociractor blue se parece mucho a blue nos recuerda muchísimo a blue con su color así azul crema oscuro su color celeste sus manchas digamos más claras la mancha de su ojo acá toda la textura recuerda muchísimo a blue pero en realidad la cresta no se recuerda al típico dilophosaurus sin embargo hay que decir que chat me ha sacado su propia versión del dilophosaurus que contiene las crestas típicas de jurassic park y jurassic world pero hay que recordar que el dilophosaurus en la vida real de los dinosaurios nunca tuvo las crestas sino que fue una digamos un parte del digamos de una invención quería utilizar una palabra más elegante de los directores de jurassic park para hacer lo más interesante al animal puntos de articulación vamos a hacer un zoom para que lo puedan ver la boquita tiene articulación es donde le da 10 puntos no tiene lengüita podría tener lengüita para ser una figura más realista pero no importa no se ve nada mal tiene una dentadura bastante filosa y súper blanca muy blanquita súper afilada el dilophosaurus tenía los dientes un poquito más pequeños no importa tenemos el ojito pintado el color de la iris tenemos una piel de rectil muy bien lograda es una piel de rectil muy simpática el detalle curioso de las figuras de de dino valley o mejor dicho el detalle característico de las figuras de dino valley es que los dinosaurios tienen digamos textura de piel de rectil y también tiene como granitos puntitos a él hago un zoom para que lo puedan ver bien tiene como puntitos esto hace característica típica de estos dinos la marca de estos dinosaurios tienen como puntitos ahí se los enfocó bien en puntitos en todas partes del cuerpo distintos puntitos entonces al tacto podemos caracterizar que es un dinosaurio de dino valley digamos por la textura de rectil y también por los puntitos tenemos acá un marcas no tendría que estar esto le quita la magia al dinosaurio pero no está mal también y tenemos articulación en las patas en las patas delanteras articulación en las patas delanteras y en las patas traseras articulación detalle que digamos quizás le quita un poco de puntos las patas traseras en esta parte tienen huecos le hago un zoom para que lo puedan ver bien tienen huequitos son huecas eso le quita puntaje a la figura porque parece una figura china básica o un bucle chino básico pero esto se debe a que seguramente estos dinosaurios de dino valley son de la línea básica esencial que uno puede conseguir los el resto de los dinosaurios individuales y más grandes con luz y sonido de vino valley tienen las patas completas son de plástico completo relleno pero no está mal tampoco teniendo en cuenta que es una figura básica elemental y está buena está muy buena la cola no tiene articulación no tiene articulación aunque acá se puede ver si yo hago un zoom lo bueno esta cámara que tiene un excelente zoom que vemos acá un punto de articulación pero que no llega a ser articulación la cola es dura no tiene goma no se puede doblar quizás eso también le quita puntos pero a nivel estético la figura el dinosaurio está bellísimo hermoso el dilophosaurus me encanta bien vamos a pararlo acá y vamos a analizar a nuestro querido ser humano que se enfoque bien por favor al enfocamos bien ahí estamos hacemos un zoom y miren lo que es nuestro ser humano la figura de acción que trae dino valley y la verdad que está buenísima buenardísima miren tiene para colocarlo hasta en una base y todo creo que acá en la pata y en la pata tiene el logo de chacmé dice chacmé chacmé china muy bien tiene pantalones verdes shorts típico de aventurero ecologista buscador de dinosauros y bien jurásic park bien jurás y word tiene auriculares tiene una gorra típica es el camarógrafo es el típico periodista que cacta y filma todos los dinosaurios para llevar la verdad al mundo entero en los periódicos y ahora en las redes sociales y tiene una riñonera de goma rubber que está adherida acá se podría sacar no la voy a sacar para no desarmar la figura y tiene acá algo para colocar la mochilita un edificio que hay un tornillo que atornilla la figura en la parte central de la figura y podemos colocar su accesorio que es esta mochilita que parece que tiene algún tipo de linterna una cantimplora unos binoculares está muy bien lograda la figura china vamos a colocársela vamos a ejercer un poco de presión para que quede bien agregado quedó súper bien agregado y en las manitos tiene la posición así para agarrar objetos tenemos esta arma esta arma voy a enfocarla bien ahí la enfocamos bien no se quiere enfocar no se quiere enfocar bueno tenemos esta arma voy a quitar el dinosaurio del medio a ver si logro enfocarla bien disculpen esta inconveniencia ahí estamos tenemos esta hermosa arma miren lo que es que es para capturar a nuestro dinosaurio para jugar a que lo capturamos también está bueno para sacar fotos y todo eso vamos a ver cómo se coloca esta arma porque esta arma tiene acá un punto de articulación en nuestra figura de acción ahí wow la verdad que se ve impresionante la figura de acción con esto pero encima el arma es más pesada que la figura de acción está buena está buenísima vamos a cambiar un poco el ángulo de visión de la cámara para poder jugar con la figura a ver cómo sería capturando a nuestro dinosaurio vamos a hacerlo lo hacemos vamos muy bien acá nos encontramos en el centro de la mesa miren lo que ves miren lo que es lo que ves perdón miren lo que es eso me quería que quería decir la figura humana en relación con el dinosaurio creo que está bastante bien escalado la mayoría de los dinosaurios de chat may no mantiene una escala correcta por ejemplo ahora vamos a hacer el unboxing del tiranosaurio y tiene la misma medida que el hilofosaurus o podría ser si usamos un poco la imaginación que se trate de un tiranosaurio red bebé o adolescente pequeño digamos pero está bueno miren lo que es la figura de acción supuestamente a ver si usamos el arma el trampa creo que tenemos que colocarlo en este brazo lo hacemos así y se lo colocamos en el cuello del hilofosaurus acá y lo atrapamos así wow y queda atrapado nuestro hilofosaurus está bueno para ser realmente para niños esto es la hostia está genial cazar dinosaurios dinosaurios con esta arma poderosa está buenísimo y creo que para sacar unas buenas fotos chulas también está espectacular así después voy a sacar unas muy buenas fotografías a este hermoso pack de dinosaurios más figura de acción humana vamos a hacer el unboxing del tiranosaurus red vamos vamos y muy bien llegó la frutilla del postre la figura central la gema la figura coqueta vamos a hacer el unboxing y el review es para que no se me desenfoque no te desenfoques tío del tiranosaurus red miren esos colores impresionantes vamos a agarrar nuestra amiga la tijera chinesca y hacer el unboxing comenzamos por acá comenzamos por acá vamos a abrir por acá bien ahí así lo podemos abrir bien vamos a abrirlo por acá estoy muy contento sebastián mallea con este regalo si estás viendo este vídeo un saludo para ti y para el amor de mi vida paula mi bebesita está espectacular esta figura de chat me vamos a hacer el mea un box sin aire la abrimos vamos a levantar esta cajita este blister y vamos a desatornillar este dinosaurio vamos a desatornillar lo me quedo con los tornillos me puede servir para algo para alguna figura para algo está muy bien que el dinosaurio esté conservado de esta forma y así podemos retirar a nuestro día tiranosaurus reds y tenemos a nuestro amigo el morenazo morenazo ahí está mucho mejor el apodito el morenazo bien vamos a hacer un boxing del morenazo ahora en breves minutos y en primer lugar vamos a hacer vamos a enfocar a este miren lo que es nada más y nada menos que este tiranosaurus reds está muy bueno muy bueno estoy impresionado tengo que decir que quizás el primer punto negativo de este tiranosaurus reds es que lo tengo en las manos y me lo imaginaba más pesadito es livianito es livianito eso ergo no quita que el plástico sea bueno muy buen plástico duro en primer lugar miren esos colores color un dinosaurio color base verde claro con franjas de color azul oscuro y franjas de color naranja maravillosa combinación de colores el iris del ojo vamos a hacerle un zoom a este tiranosaurus el iris del ojo de color naranja las franjas naranjas le dan su toque de personalidad le da personalidad a este tiranosaurus reds está buenísimo realmente y miren lo que es muy buenos colores muy buena presencia de verdad estamos hablando de un tiranosaurus reds bebé o adolescente niño como quieran llamarlo porque bueno el tiranosaurus a escala es mucho más grande puntos de articulación tenemos la boquita y al igual que el dilophosaurus es una figura básica que no tiene lengüita vemos al fondo que tiene solamente verde tiene los dientes muy afilados de color blanco bien pintados una mandíbula fuerte poderosa un diseño muy coqueto y elegante muy sofisticado muy juvenil este tiranosaurus reds y muy muy contento muy feliz me gusta su diseño realmente puntos de articulación tenemos las patitas que sí son cortitas esto sí hace que sea un tiranosaurus reds bien sigamos o más parecido a la realidad tenía patas con patas delanteras cortitas y las patas traseras tienen punto de articulación también el dinosaurio puede agacharse puede levantarse muy fácilmente y al igual que el dilophosaurus las patas en esta figura básica de colección son huecas podrían haber venido rellenas y eso le daba mucha más presencia al dinosaurio pero bueno no importa en las otras figuras que seguramente conseguiremos más adelante en chat mei porque ahora me volví loco por chat mei y vino vale y quiero conseguir más figuras de vino vale y seguramente encontraremos figuras con las patas rellenas la cola no tiene articulación no tiene articulación pero vemos acá un poco un fragmento de lo que podría ser una articulación pero no lo es y tenemos al igual que el dilophosaurus textura de rectil muy bien lograda en las piernas en las patas en la piel todo está muy bien logradito en la mandíbula sobre todo en la boca tenemos esta textura de piel de rectil cuadriculada muy bien y tenemos también muchos hay que se enfoque bien puntitos pústulas granitos que hacen características a estas figuras típicas de dino vale chak mei tomó como granitos tiene granitos el dinosaurio tiene muchos granitos bellísimo el tiranosaurus reds muy imponente mucha presencia muy lindo muy elegante me gusta muchísimo la verdad que está buenardísimo este tiranosaurus reds y si lo ponemos juntos a ambos vemos que tienen la misma proporción de tamaño o sea que este es un este es un tiranosaurus reds bebé pequeño adolescente pequeño porque el dilophosaurus el blue mezcla de blue de velociractor es en el mismo tamaño pero son hermosas y maravillosas figuras de colección vamos a ver el análisis del ser humano que trajo nos restaba abrir al morenazo el morenazo acá tenemos acá vamos a sacarlo vamos a sacarlo de su lista de su packaging vamos a sacar nuestro querido morenazo a ver ahí lo sacamos no vamos a romper la figura siempre con cuidado por eso recomiendo utilizar tijeras pequeñitas porque con tijeras pequeñitas evitamos que la figura se rompa y le quitamos le sacamos mejor dicho su mochilita de acción bien ahí tenemos las tres cosas la mochilita voy a aumentar un poco el brillo de esto no tanto tenemos la mochilita de acción tenemos el arma capturadora y tenemos a nuestro morenazo vamos a hacerle un buen un buen un buen un buen acerco la lámpara vamos a hacerle un buen que se enfoque bien no se quiere enfocar porque no sé por qué vamos a hacerle un buen ahí enfóquese ahí estamos un buen zoom a nuestro amigo el morenazo el morenazo es una muy buena figura de acción está buenísimo siempre hay un morenazo en la película de toda toda película de dinosaurios tienen que tener un morenazo toda película de acción tiene que tener un morenazo no sé si son las cajas de mi fondo que distraen a la figura ahí estamos está muy pero muy bueno tiene la típica el típico chaleco de viajero con fundas tiene una camisa a cuadros manga corta manga larga mejor dicho a eso los enfocó bien ahí estamos los bracitos el brazo para agarrar el arma usa pantalones largos tenemos acá que tiene el cable de lo que podría ser algún teléfono celular tenemos acá también una especie de riñonera tiene botas de color crema pantalón color crema y el agujerito para agregar la mochila vamos a agregar la mochila que tiene también una linterna unos binoculares y una cantimplora vamos a agregarla vamos a agregarla le agregamos y vamos a agregarle el arma atrapa dinosaurios esto es como un cazafantasmas no sé si algunos recordarán cazafantasmas esta figura a diferencia de mi ser humano blanco no agarra muy bien el arma cazafantasmas del arma cazadinosaurios pero no importa no importa no importa bien qué vamos a hacer ahora vamos a cambiar el ángulo de visión para ver cómo lo atrapa vamos vamos y juntamos a los otros dinosaurios vamos muy bien como dije acá tenemos a nuestro amigo el tiranosaurus reds y nuestro amigo el morenazo le puse mucho brillo para que se vea bien la figura y el dinosaurio como dije la arma el arma caza dinosaurios no la agarra muy bien pero podemos jugar igualmente con nuestra imaginación a que lo atrapamos al ti al tiranx miren que el tiranx tiene cuello más grande lo pensaron esos muchachos diseñadores si lo pensaron bien y ahí tenemos atrapado a nuestro tiranx ahí le bajé un poco de brillo es el aumento un poquito más miren como queda atrapado no está yo y el arma se le sale por completo bueno a ver se la podemos colocar también así no 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 podemos colocársela así bueno en este caso el morenazo no falló con la articulación del arma del puño del arma así que bueno no importa se puede arreglar con un poquito de pegamento para que quede fija el arma y con eso sabes que solucionado que creo que es lo que voy a hacer para que quede fijo el dinosaurio bueno vamos a juntar todas las piezas de este combo vamos a juntar vamos ahí vamos a juntar bien vamos a acomodar bien el ángulo tenemos por un lado tenemos al dilophosaurus tenemos al hermosísimo t-rex tenemos a nuestro amigo el cazador de dinosaurios y tenemos dinosauros y género dinosauros y tenemos a nuestro amigo el morenazo todo esto de la colección dino valley de chagme y la verdad que está buenísimo son súper accesibles económicos no se encuentran lamentablemente en todas las jugueterías porque creo que se agota muy rápido pero pueden conseguir en mercado libre marketplace pueden buscar en tianguis en parques centenarios otros lados bueno no lo sé pero pueden conseguirlo así que si la llegan a ver comprenlas porque están muy buenas las figuras de chat mail y con esto nos despedimos chicas y chicos primer vídeo en el canal de el piro raptor nos estaremos viendo en el siguiente vídeo no te olvides de activar la campanita de notificaciones para enterarte cuando suba un nuevo vídeo en el canal y poder seguirme en mi instagram oficial donde subiré fotos de todos estos dinosaurios que es arroba victor cajal nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chau chau